Cada vez falta menos para que salga FIFA 22 y yo sé que muchos de ustedes lo primero que van a hacer es ir a modo carrera y probar el nuevo creador de equipos. De hecho el día de ayer yo subí una reseña completa sobre este nuevo modo de juego, si aún no lo has visto no te preocupes te dejo el enlace en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Como ustedes saben yo ya tuve la oportunidad de probar este modo de juego y en ese video les explico y les menciono todo lo nuevo que viene al respecto en ese nuevo modo de juego. Pero bueno en esta ocasión estamos en este video para ver con cuáles clubes pueden empezar ustedes en FIFA 22, clubes que ustedes estarán creando desde cero y que tuvieron momentos históricos dentro del fútbol mexicano. En este video mis hermanos yo les voy a enseñar que clubes pueden crear, las equipaciones que deben de diseñar, el estadio que también deben de crear, el equipo rival con el que se estarían enfrentando. Porque así es en este nuevo modo de creador de equipos puedes meter un equipo clásico con el que estarías jugando tus clásicos en el torneo. Esta es una primera parte de varias que estaremos haciendo así que aquí abajito en la caja de comentarios te recomiendo que me pongas que otro club podríamos crear en FIFA 22. No importa si es de México, si es de Sudamérica, de Europa, un club histórico o incluso tal vez un club que viste en algún programa de televisión y que te gustaría recrear. Nosotros estaríamos subiendo una segunda parte y yo les estaría mostrando cómo crear estos clubes. Así que vamos a comenzar con Toros Neza, un club que actualmente milita en la liga del balompié del fútbol mexicano que cabe destacar que esta liga no está avalada por la FIFA. Pero Toros Neza tuvo un gran paso dentro de la primera división del fútbol mexicano en la década de los noventas. Recordemos que por este club pasaron personajes como el Piojo Herrera o el Turco Mohamed. Así que bueno, el primer club que recomiendo para crear sería Toros Neza, que cuenta actualmente con cero títulos, solamente tuvo un subcampeonato tanto de liga como de copa. Y los kits que estaríamos diseñando para esta escuadra serían los tradicionales que utilizaban en la época de los noventa, un kit rojo y uno blanco de visita. En cuanto al estadio, sería el Estadio Neza 86. Así es, en este creador de equipos te dan la opción de crear tu estadio y ponerle tu propio nombre. Con una capacidad de 20 mil espectadores. La verdad que es un estadio que puedes diseñar sin ningún problema. Y el equipo con el que tendría su rivalidad sería el Toluca, para que estuviera el clásico mexiquense. Por último, a destacar que como director técnico podrías utilizar a dos exjugadores que tuvieron pasos importantes por este club. Uno de ellos es el Piojo Herrera y el otro el Turco Mohamed. Cualquiera de los dos directores técnicos, sin duda alguna, serían una gran opción para este club de Toros Neza. Sin duda alguna, un club que debes crear en FIFA 22 con el nuevo creador de equipos. Vamos con el siguiente club, el cual es el Morelia, chicos. Aquí ya dependerá de ustedes si se quieren ir al viejo o al nuevo. ¿A qué me refiero? Pues anteriormente era Monarcas Morelia. Y hoy en día lo podemos encontrar como Atlético Morelia. Así que ya dependerá de ustedes qué nombre le quieren poner a este club mexicano. Ya todos conocemos la historia de este equipo, un equipo que recientemente le compraron su franquicia. Más en específico, el Mazatlán. Y bueno, sería sin duda alguna un regreso bastante triunfal. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para los que no saben. Cuando creas un equipo, por ejemplo, en el fútbol mexicano, tienes que eliminar a otro. Pero muy probablemente lo que muchos harán es crear este equipo y eliminar a Mazatlán para que todo vuelva a como estaba hace algunos años. Pero bueno, ahorita tal vez cambies de opinión con el consejo que te daré. En cuanto a títulos, este club cuenta con un título tanto de Liga como de Copa MX. Los kits a diseñar serían el ya tradicional amarillo con una franja. Así como también utilizarán muchísimo el kit blanco igualmente con franja. En cuanto a su estadio, el estadio que estarías creando sería el Estadio Morelos. Un estadio con 38 mil espectadores. Y aquí el equipo rival que yo te recomendaría para este cuadro sería el Mazatlán. Así es chicos, sé que suena descabellado, pero qué más que poner como tu máximo rival a un club que te ha quitado tu franquicia. Yo sé que muchos van a sustituir a Morelia por el Mazatlán. Pero sin duda alguna sería una gran rivalidad tener a Monarcas Morelia contra Mazatlán y que sea un nuevo clásico. Ya que si lo que quieres es sustituirlo por este club, pues podrías poner a la América como rival. Porque en su momento lo llamaron el clásico del periférico porque TV Azteca era dueño de este club. En cuanto a director técnico, te recomiendo que pongas al que actualmente dirige a Morelia, el cual es Ricardo Baliño. Vamos con el siguiente club, el cual es el Atlante. Otro club histórico del fútbol mexicano. Un club con más de 100 años de historia dentro del fútbol. Un club que descendió y que le ha costado regresar a la primera división del fútbol mexicano. Cabe destacar que este club cuenta con tres títulos de liga y uno de copa. A destacar que sus equipaciones son un poco similares a las del Barcelona, por así decirlo. Bueno, más que nada la del local y la de visitante normalmente utilizan una blanca. En cuanto al estadio, actualmente están en el estadio Ciudad de los Deportes, el ex estadio del Cruz Azul. El cual en ese entonces lo llamaban el Estadio Azul. Y es un estadio de 36 mil espectadores. Su máximo rival de este club mexicano es el Necaxa. Así es chicos, este fue el primer clásico del fútbol mexicano. Atlante contra Necaxa. Que América Chivas, que América Pumas, que América Chivas contra Atlas. Nada de eso. Este era el verdadero clásico en su momento. En cuanto a director técnico, tendríamos dos opciones. Una de ellas es el Profe Cruz, que fue el último técnico que los hizo campeones en el 2007. O podrían poner al actual técnico de este club, el cual es Mario García. Este técnico cabe destacar que fue auxiliar técnico del Profe Cruz en su último campeonato de este equipo. Así que creo que cualquiera de los dos sería una gran opción. El siguiente club que recomiendo crear sería los Jaguares de Chiapas. O Jaguares FC, como ustedes lo conozcan. O Chiapas FC, creo que se llamaba la última vez. Aquí ya dependerá de ustedes de cómo lo quieran nombrar. Pero bueno, este club cuenta con cero títulos. Así que la misión será ganar un primer campeonato con este club. En cuanto a las equipaciones, normalmente utilizaban... Bueno, en las últimas temporadas utilizaban mucho una verde y blanco. La verde como local, la blanca como visitante. Pero un kit que sin duda alguna era muy tradicional en este cuadro. Era este que estamos viendo en pantalla. Desde su aparición utilizaron mucho este tipo de kits. Así que bueno, ahí dependerá de ustedes cuáles kits quieren elegir con este club. El estadio que estarían recreando sería el Estadio Víctor Manuel Reina. Que tiene una capacidad de 29.000 espectadores. Y si bien este club no tiene como tal un equipo rival. Podríamos poner tal vez al Querétaro. Que tuvo este equipo un caso similar al de Morelia. El Querétaro compró su franquicia en su momento. Y terminó desapareciendo por una temporada. Ya después pues descendió y de plano desapareció el equipo. En cuanto a su director técnico. Podríamos poner a un histórico como Salvador Cabañas. Un jugador que ostenta ser el máximo goleador de este club. Y creo que podría hacer un gran trabajo. Y por último chicos. Vamos ahora con un club que es bastante longevo. Estamos hablando del Club Oro. Así es. Un club que en los inicios de la era profesional. Pues fue un club muy importante. De hecho era un club que peleaba títulos. Y ostenta actualmente un título. Tiene casi 100 años de historia este club. Actualmente se encuentra en la tercera división del fútbol mexicano. Y destaca que tiene 5 subcampeonatos. Así es. 5 subcampeonatos. Este equipo desgraciadamente desapareció en la época de los años 70. Y bueno. Han querido regresar la franquicia y demás. Este club reside en Guadalajara. Los kits serían estos que estamos viendo en pantalla. Un blanco como con rayas color oro. Así como un azul con una franja color oro. Así que unos kits bastante. Se ven pues la verdad que bastante elegantes. Elegantes. Y bueno. En cuanto a su estadio. Tuvo muchos estadios este club. Pero el último en el que estuvo fue el Estadio Jalisco. Un estadio de 56 mil espectadores. Y sí chicos. Su clásico rival de este club. Eran las chivas rayadas del Guadalajara. O igual puedes poner Atlatlas. Cualquiera de estos dos. Pero por lo que estuve leyendo. Este era su máximo rival. En su época. Y por último. Como realmente no hay muchos datos de este club. En su época. De jugadores así. Que hoy en día. Pudieran ser sus directores técnicos. Yo creo que un técnico ideal. Para este club. Para poder recrear. Sería Matías Almeida. Que revive equipos en Guadalajara. Así que. Pues bueno mis hermanos. Estos son los clubes. Que yo los invito a recrear. En FIFA 22. Con el nuevo modo creador de equipos. Aquí como pueden ver. Ya les dejé toda la información. Para que cuando inicie FIFA 22. Ya sepan que hacer. Con los clubes que van a crear. Si veo que este video. Tiene mucho apoyo. Estaríamos haciendo una segunda parte. Así que. Pónganme aquí abajito. Que otros clubes. Te gustaría recrear. Yo sé que todavía. En esta lista. Se quedaron varios clubes. Históricos. Como Veracruz. Irapuato. Solamente por mencionar algunos. Si hay algún club. De algún programa de televisión. Que quisieras. Que también lo añadiéramos. En la parte número 2. Háznoslo saber aquí abajo. O algún club de Sudamérica. O del fútbol internacional. En general. Así que. Yo me despido. Por favor no olviden dejar su like. Suscríbanse. Nos vemos. En el siguiente video. Hasta la próxima.